Música Bueno pues hoy vimos una muestra artística, bueno de mucha música y color que se llama la comparsa en el marco de la semana cultural que realizamos todos los años en la escuela. Es una semana llena de color, de magia, de diversión y por supuesto de muchos personajes, de muchos niños y de todos los padres de familia que día a día alimentan el trabajo que hacemos en la escuela. Cada año digamos que cada año tenemos un tema, hacemos como una muestra distinta cada año. Este año quisimos rescatar el arte y la exploración del arte con los niños y las niñas. Eso lo hicimos durante toda la semana y hoy cerramos. Música Había escuchado muy buenos comentarios acerca de la escuela maternal. Yo la tengo hace como un año y medio y pues estoy súper feliz porque la niña, se ha visto el cambio y el aprendizaje que ha tenido la niña a lo largo del tiempo que ha estado ahí. Muchísimas gracias a todo el personal de la casa, de la escuela maternal, a las señoras que están pendientes, a todo el personal, las profesoras, el equipo pedagógico, a todos los niños y a todos los padres de familia. Se les olvidó una cosa, así construimos país, así construimos paz. Que viva la escuela maternal. Que viva! Que viva! ¡Gracias!